El lado oscuro de los payasos. Hoy en día se nos haría difícil que un payaso se burlara de la gente, pero eso es lo que hacían los payasos de esa época. Y además, se travestían y aparecían vestidos de manera grotesca, lo que les valió una reputación aún más sombría. Había muchos payasos homosexuales en la época que travestidos tenían encuentros eróticos con hombres del público delante de todo el mundo, estos pensando que estaban pagando por intimar con una mujer. Pero no todo fue malo. Gracias a empresarios que querían hacer del circo un espectáculo más agradable para toda la familia, los payasos se transformaron en personajes amigables y divertidos. Y así es como los payasos pasaron a ser un entretenimiento para el público infantil, a partir del siglo XX. Pero como sabéis en esta cuenta hablamos de cine, y claro, el cine de terror de la década de 1980 volvió a sacar a la luz la imagen siniestra de los payasos en películas como Poltergeist, Killer Clowns from Outer Space y Clown House. Y si eso no te parece suficiente, Stephen King hizo de Pennywise el payaso maligno por excelencia en su novela It, que después se convirtió en miniserie y película de culto, llevando esta visión siniestra al gran público. Así que ya sabes, aunque los payasos ahora sean más divertidos que nunca, siempre tendrán ese toque siniestro y oscuro que a muchos nos sigue dando un poquito de miedo.